Bueno, Milton, hablábamos antes del partido de la importancia que tenía ganar la Sarmiento y avanzar de fase. ¿Se te dio en un club en el que vos encima hiciste las imperios y debutaste en primera? Sí, la verdad que muy contento. Más allá de los dos goles, era importante ganar. No venimos muy bien en el campeonato. Necesitábamos una victoria para respirar un poquito. Así que muy contento por la victoria. Y bueno, como te dije, ¿no? Bueno, era importante ganar, a ver si gana Chicago y jugar un clásico es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. ¿Crees que Oldboy fue superior en los 90 minutos? Yo creo que jugamos como lo teníamos que jugar. La verdad que vinimos a jugarlo como una final. Y se nos dio así, encontramos los dos goles. Y bueno, después, en los últimos minutos tuvimos que replegar un poco. Tuvimos jugadores que se agarraron, acalambrados. Así que la verdad que nos vamos muy contentos con el grupo por el esfuerzo que hicimos. En lo personal, ¿qué representó convertir dos goles acá en una cancha que por ahí te suele famdear? Sí, agradecido a Arsenal por salir de acá. Debuté acá, tuve todos mis pasos acá. Así que hoy muy contento de volver a jugar en esta cancha y bueno, de convertir dos goles.